En la empresa pública Aguas de Manta, seguimos intensificando esfuerzos para limpiar y descontaminar los ríos Burro y Manta. Sin embargo, algunos ciudadanos no dejan de lanzar basura a los cauces. Aquí atrás de la federación siempre se están limpiando y otra vez vuelven a tirar la basura. A inicios de agosto realizamos una minga en la que limpiamos 500 metros del río Manta. Evacuamos seis volquetas llenas de basura. Encontramos desde papel hasta colchones. Sean más conscientes y que boten la basura donde deben de botarla. Pásanos carros por aquel lado y lanzan la funda de basura. El aseo de pasar aquí a las 12 o en la noche y sacar a esa hora la basura. El mal manejo y la disposición inadecuada de la basura también afecta nuestro sistema de alcantarillado. Un ejemplo es lo ocurrido en el colector de Tarqui, a pocos metros del cauce, donde en julio de este año extrajimos 30 toneladas de desperdicios. Estas son solo muestras de lo que no debe pasar. Epán, firmes con el cambio.